El golpe en ángulo de la lista Spader, por Juan Camilo Restrepo. La lista Spader, que es la que el funcionario de la unidad de desastres que dirigía Olmedo López ha divulgado fragmentariamente y que dice que completará, cuando la fiscalía le otorgue, protección y principio de oportunidad, es probablemente el episodio más nauseabundo de corrupción política que ha presenciado el país en muchos años. La justicia tendrá que decir, y ojalá pronto, la última palabra. Por el momento queda flotando en el ambiente una gigantesca nube tóxica de corrupción con la que parece que se buscaban comprar los votos parlamentarios necesarios para aprobar, ya no sólo con torpes bolsas políticos y mermelada agria. Las reformas presentadas por el gobierno Petro, que era lo que creíamos ingenuamente algunos que estaba sucediendo. Ahora los indicios apuntan hacia una nauseabunda operación de mayor calado con dineros públicos destinada a comprar la conciencia de parlamentarios y de los presidentes de las dos cámaras. Desde el punto de vista político, pues desde el ángulo penal, quienes tienen la última palabra son la fiscalía, los jueces y las demás entidades de control. Es claro que las reformas presentadas por el gobierno Petro han quedado con una ala rota y han perdido toda legitimidad desde este momento. Y este bochornoso episodio de los carrotanques de la Guajira arriesga a sepultarlas definitivamente. El famoso golpe blando del que tanto había hablado la casa de Nariño en estos días lo resultaron dando las explosivas declaraciones de Schneider Pinilla esta semana. De hoy en adelante, sobre todas y cada una de las leyes y proyectos de ley que contienen las reformas a la salud, a las pensiones y a la legislación laboral, entre otras, queda gravitando la justificada suspicacia de que se compraron compactos simuníacos. La lista de Schneider ha terminado por darle el temido golpe blando al gobierno Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!